Que Dios bendiga Colombia, se acabó la guerra, estamos empezando a construir la paz. El amor de Mauricio Babilonia por la Meme podrá ser ahora eterno. ¡Gracias! Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas. Antes de terminar, quiero hacer un reconocimiento a esos héroes anónimos que han sido tan importantes y tan claves en el desarrollo de todo este proceso. A los miembros del Comité Internacional, de la Cruz Roja Internacional. Y vuelvo y repito que el amor de Mauricio Babilonia por la Meme podrá ser ahora eterno y las mariposas que volaban libres tras él, simbolizando su infinito amor, podrán ahora multiplicarse por los siglos, cubriendo la patria de esperanza. ¡Bienvenida a esta segunda oportunidad sobre la tierra! ¡Muchas gracias!